Mi nombre es Manuel Salvador Díaz Tornada, soy director de tránsito municipal. Y me da gusto que estén aquí con nosotros para que la ciudadanía se dé cuenta de lo que estamos haciendo aquí en el gobierno municipal. Aquí pues el tiempo no lo tenemos limitado, todo el tiempo estamos en contacto con medio de la radio cuando salimos cuando no estamos aquí en la oficina, informándonos lo que está pasando en nuestra área, en este medio de la radio cuando salimos cuando no estamos aquí en la oficina y también estamos llevando a cabo algunos operativos con la BOM, con soldados, a nivel federal, con la policía estatal y municipal. Estamos revisando lo que son los sitios del servicio público para detectar que si hay sitios piratas que puedan cometer algún ilícito y sobre eso se está preocupando mucho el gobierno federal, estatal y municipal. ¿Eso es cotidianamente hasta el domingo todo su trabajo? Sí, sí, estamos trabajando los fines de semana, este fin de semana pues no tuvimos ninguna hora de descanso se puede decir porque nos han pedido los mandos del gobierno federal que los acompañemos como responsables del área y pues lo estamos haciendo durante toda la semana incluyendo fin de semana. Yo siento que a todo punto nos afecta la gasolina, ¿no? En realidad pues este incremento pues alto de un 20% nos ha afectado a toda la sociedad incluyendo a los gobiernos. En este caso porque nosotros consumimos mucha gasolina con nuestras patrullas y pues la verdad sí nos habíamos afectado. Pero también entendemos que el gobierno federal tenía que hacer este movimiento porque de otra forma se iban a terminar los programas sociales, ¿sí? Entonces pues la verdad que el gobierno se vio obligado a hacer este movimiento y ojalá y más adelante tengamos la oportunidad de ayudar a quienes más lo necesitan. Aquí en la cabecera municipal únicamente tenemos 26 colonias. Se hablaba de un censo de 20.000 habitantes. Yo pienso que ya rebasamos esa cantidad de habitantes. Y la verdad que pues sí nos vemos carrería un poco por la falta de unidades, pero pues tenemos que ir acoplando para tratar de atender de la mejor manera a todas las colonias. También incluimos cuando nos piden algún auxilio por alguna de las comunidades, que más que nada en esas carreteras es el gobierno estatal quienes tienen a cargo las carreteras del municipio hacia las otras comunidades. Nosotros como tránsito municipal, pues nos interesa también darnos cuenta que es lo que está pasando y asistimos a algún apoyo que nos pidan en las comunidades. Únicamente pues pedir la comprensión de todos los automovilistas, de todo el servicio público, que no se nos molesten. Esto lo estamos haciendo por el bien de todos. No es con la finalidad de molestarlos, de perjudicarlos. Quien ante mal le damos la oportunidad de que se ponga el corriente en lo que le haga falta y únicamente pedimos la comprensión de todos los automovilistas del servicio público.